MÚSICA Este primer tiempo, 0 a 0 Empatando ahora por ahora, Peche con Rancheros Estamos en la quinta fecha Del clausura de Egresados a zona campeonato Hay tiro libre en favor de Peche Le va a pegar el pica Fabián Mauri Recto al arco, hay 4 hombres en la barrera 5, JJ el arquero se posiciona adelante Jugada inminente de gol El árbitro dando las últimas indicaciones Para que no sea un pasión ¿Va el pica? ¿No? ¿Va el pica? ¿Le pega? Y con la cabeza se va a hacer un manda Pasaba al córner Era gol, era gol Si no metía la cabecita Seba y corre ahora para Peche Nuevamente el pica Esperando en el área que viene el PM Julián Parisi Gonzalo Fernández entra por atrás Parisi, gol 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 de Peche Julián Parisi, golpe de cabeza Casaca número 11 Minuto 4 y medio El primer tiempo 1 a 0 para Peche Que no quiere lograr la punta Y ahora la responsabilidad se va para la gente De rancheros Ya que estamos nuevamente Ahí tiro libre para Peche El partido 1 a 0 Minuto 8 del primer tiempo Tiro libre en directo La toca Castro Para quien para el pica Remata Gol Que es un rebota Y gol Gol De Peche Gobián Mauri Tras rebotar en la barrera 2 a 0 En 2 y 1 para Peche En el minuto 8 8 del segundo tiempo Se coloca la pelota Conta contra Germán Que no tiene nada que ayer 2 por 0 Peche asegurando ya La punta En esta quinta fecha De ingresados a hacer el campeonato Gol Cal滿 Calmado Sol 2 3 4 1 5 Pre 7 5 5 6 7 6 8 7 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, galánco! ¡Gracias, galánco! ¡Gracias! ¡Meloso, galánco! ¿Cuál es el antiguo Torre? ¡Algo que se juega! ¡Listo! ¡Muchas! ¡Vamos, Gwemiens! ¡Vamos, Gwemiens! ¡Gracias! Gracias.